Por grandoli, por tablada, por la lata, la granada Bueno gente, estoy arrancando de acá, desde la lata Me acaban de invitar todos los pibes para ir a BCF Así que bueno, me voy con toda esta gente que viene acá adelante Ahí con todos los pibes para BCF Así que nada, vamos a ver qué onda que nos espera Ahora en este barrio lleno de pasillos Mirá, mirá, mirá cómo vamos con los pibes Ahora sí, ahora vamos a contar un revideo Porque no solamente estoy yendo a hacer el motoblog Gente, para que conozcan BCF, barrio San Francisco Sino que también estoy yendo a hacer un videoclip hoy Hoy sale videoclip RKT en BCF Con todos los pibes, los verdaderos Esto se va a poner interesante Esto es todo parte de los Bonavi Todo lo que sería el camino a San Francisco Estoy muy contento porque esto es una oportunidad única Que me está dando el barrio Porque si no fuera por el barrio No podría estar haciendo estos videos que hago La gente, como hay gente que avala todo Que es la mayoría También hay algunos que quizá no les copa tanto Que uno firme o esas cosas Pero yo creo que si se dieran cuenta De que uno no lo hace con una mala intención Que lo hace con la intención De que quiero que los pibes también hagan estos videos Y no que sigan aprendiendo quizá malas cosas ¿Me entendés? Ahí se entendería que no tienen que tratar de frenarme O de bardearme Porque amigo, en definitiva lo que yo estoy haciendo Es para tu barrio, ¿me entendés? Y de última, la maldad con la gente mala Yo traigo algo bueno para el barrio Algo que va a ser único Algo que lo están haciendo en otros lados Y que todavía acá nadie vino y lo trajo Y estoy haciendo la punta, perro Estoy haciendo acá la cabida Para que esto lo empiecen a hacer todo Entonces es como que Antes de quererme cortar O quererme hacer algún daño Invíteme a tomar una coca Que frene en el barrio Te puedo asegurar Que cualquiera de esas cosas que hagan buena Va a servir más que la mala, amigo Porque con maldad me la podés hacer una vez Yo voy a seguir, amigo Pero vos vas a dejar mal a una banda de gente que está atrás tuyo, amigo Mirá cómo van los pibes Tocando bocina Ah, bien, esa la onda Ven, mirá acá los pibes cómo me reciben todo Todo en auto, todo Todos estos pibes que van allá adelante Hasta el último auto de allá Están todos con nosotros Yendo para BCF Primero vamos a pasar por el Fonavi, ¿ves? Esta es la... Acá va a estar el Fonavi de la 1110 Este es todo el Fonavi de rueda, amigo Hay rueda, ahí como era la otra Se me olvidan las calles Pero miren lo que es el Fonavi, gente Miren, por acá me juntaba siempre Puedo venir hoy A decirles que me juntaba en un auto abandonado Que estaba ahí Me juntaba con todos los pibes en el barrio, amigo Mirá, es más había dado una vuelta por donde yo antes me juntaba Porque esto es un barrio re representante Los dejo a los pibes para venirme un toque para acá Yo me juntaba en todo este barrio Acá era donde grabábamos los temas Acá vivía el Pallo También Kinético El que lo conoce a Kinético Sabe que Kinético siempre fue de acá Subíamos esa escalerita Ahí de este lado vivía el Pallo Donde grabábamos los temas Y acá vivía el Kinético Ahora el Kinético ya no está más viviendo acá Ahora está re pegado el Kinético Anda con esos flow de otro planeta Pero bueno, ven Nos juntábamos acá en eso Donde están esas macetas También nos sentábamos Ahí se puede ver también en esa casilla del gas Nos juntábamos siempre ahí Hablar con los pibes, viste Acá decía 1110 antes Ahora ya no está más Pero bueno Este es el barrio de Kinético De banda de pibes Y hoy me están trayendo los pibes de La Lata Están trayendo para acá De San Francisco Me dijeron que dé la vuelta por todos lados Que hoy acá el barrio me invita Así que estoy dando vueltas Acá están los pibes jugando a la pelota Se los ve Ahí Me saluda la gente Re copada Y bueno Yo sigo dando vueltas Sigo paseando Porque hoy somos invitados Hoy somos invitados por el barrio ¿Qué onda los chicos? ¿Todo bien? Dale que estamos dando vueltas por todos los barrios Hoy salen en mi video Así que dale Grande los chicos Sigo dando vueltas gente Por lo que es Fonavi Muchas columnas de Newell Como ven Como siempre les digo Esto es algo de Central Newell A nunca terminar ¿Ves? Ahí dice La 1110 Para que vean Que así se llamaba este lugar Se llama todavía Y es re leproso El Fonavi Un par dicen que Acá cuando Por ejemplo Robaban y Se subía la gorra por acá Por la escalera La única que le quedaba A veces a los pibes Había un par de pibes de araña Que se saltaban Y pum pan Y caían acá arriba Y no sé amigo Pero re zafaban Y bueno Sigo mostrando El barrio Hola la gente ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Acá estamos La gente se ríe un poco Cuando me ven pasar Porque ya saben Que van a salir en el video Salen para mi video Y se ponen ¿Qué onda la rancha? ¿Todo bien? ¿Cómo les va la gente? ¿Todo de primera? ¿Qué onda los pibes? ¿Estamos haciendo un videito Por el barrio Con todos los pibes? ¿Lo están viendo Cuando salen? ¿Vienes ahí una palabra Para los pibes? ¿Para el vlog? No, nada Nada Que se porten bien Que sigan por el buen camino Ahí está amigo Bueno van a salir en el vlog amigo Así que ya saben ¿Nos estamos viendo gente? ¿Nos vemos hermano? Estoy dando vuelta por el barrio Donde me están esperando los pibes Están una banda gente Miren todos los pibes Que se están juntando Para acompañarme al BCF Nos estamos yendo Para el BCF amigos Y toda esta la gente Que se juntó Una banda son ¿Qué onda los pibes? ¿Vamos para el BCF? Nos fuimos todos para el BCF Una banda somos eh Ahora si se va a picar Bien picado Así que preparamos las motoras Ya están todos los pibes Ready, activos Nos vamos para el BCF Ahí está el Jerry Mirá el Jerry Dale, dale, dale Bueno Esperemos que no haya Un secuadro Eso papi Vamos todos para el BCF Así arrancaba El tour por el BCF Tuve que arrancar por la lata Me metí en la 1110 Y ahora sigue el tour para BCF Y atraen todos los pibes Los verdaderos papi Yendo todo para el BCF Esto es todo la 1110 El Fonavi Estamos yendo La gente resegurdeando La ida a BCF Esto sí Gente, esto me empieza a gustar ¿Ven? El acompañamiento del barrio amigo El barrio te da lealtad Y te sube O le falla al barrio Y no te merece nada Es así amigo Por eso Yo lealtad siempre al barrio Acá me tené Con la gente Que es la que me quiere La que me ve La que me ve surgir Y que me empuja Para que siga Cada vez llegando Más lejos Y bueno mi gente Sigue el camino a BCF Seguimos acá Para el BCF Como les dije Esto ha sido una rodada Hermanito Y cada vez me hace más grande Mirá, mirá, mirá Eso Se siente el olor a Flores de esta De esta rodada Tremenda Vamos Esa es Todo para BCF Todo para BCF Ahora sí Me voy a hacer un gran video Mirá Esto ya estamos entrando A todo BCF ¿Ves? Este es el barrio De BCF El barrio que me pidieron Que visiten Muchas veces Me siento re-identificado Con todos los pibes Porque yo también Las pasé Yo estuve encerrado Sin mis seres queridos Y amigo Aprendí a lo que es No tené nada Y de repente Tené el cariño De una banda de gente Es como que amigo Te hace sentir re-querido Amigo Es un pago único Es como que Nada amigo Es mejor que el dinero Amigo El cariño es mucho mejor La aceptación del barrio Eso no lo compré con nada Pero la verdad que Nunca pensé que íbamos a llegar A algo así Estamos llegando al barrio Estamos llegando al barrio BCF Este es el barrio Este es el verdadero barrio Cuando les dije Que me esperaban en BCF A esto me refería Esto es papi Van llegando todos los pibes Este va a ser el barrio Donde hoy Clavemos tremendo video Este va a ser el barrio ¿Qué onda los pibes? ¿Todo bien hermano? ¿Qué onda los hermanitos? ¿Todo bien hermano? Bien ahí los pibes La vinimos remontando ¿Qué onda los pibes? ¿Todo bien hermanito? ¿Qué onda? ¿Todo bien los pibes? Hermanito Estamos todos acá BCF A pleno hermano Hoy nos montamos Todos los pibes ahí Cheto amigo ¿Qué onda los pibes? ¿Estamos ready? Estamos activos perro ¿Qué onda hermanito? Vamos a montar alto video Acá gente Bueno acá seguimos el video En BCF Los pibes encauchando Terminamos de meter video Recién Con todos los pibes de BCF Acá me saludan los chicos Seguimos haciendo el video En BCF Esto es BCF gente Acá están los verdaderos Esa ¿Vinimos a BCF o no mi gente? Este es alto barrio amigo La verdad que como digo siempre Si no fuera por la gente Acá no nos metemos Mirá como están los pibes ¿ATR? No Mirá los pibes Están re nunas Mirá Están re nunas los pibes Mirá mirá Bueno y así me recibió BCF amigo Este es el videito Que pudimos hacer Acá en el barrio Ahora nos vamos a meter por los pasillos Sigo re contento por acá Los pibes me bancan Se mandan todas las tomas Las pruebas Ah no lo puedo creer amigo Esto es BCF El cariño del barrio El Sherry filmando Los pibes sebundeando Esto es único gente La verdad que Desde que hice el primer video La gente me empezó A llamar de todos los barrios Se siente la aceptación De que avalan Lo que estoy haciendo amigo Por eso nadie 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 me va a sacar Las ganas O me va a sacar del barrio amigo Esto es lo que amo Lo que quiero ¿Me entienden? Este es el barrio amigo Este es el barrio Y acá estoy grabando Mi tema de RKT Piloto de barrio Porque los pilotos Los pilotos se ven en los pasillos Saliendo de fuga De la gorra amigo ATR los pibes Eso Saliendo de fuga Bueno Estamos ahí Yendo a dar vuelta Por los pasillos De BCF Este es el barrio Que me permitió Hacer el videoclip Acá De mi último tema De RKT Así que ahora Lo voy a seguir a los pibes Los sigo a ellos Para que me muestren El barrio Son los que conocen Los pasillos Así no nos metemos En uno sin salida Así no tenemos Ningún tipo De inconveniente Ahí los pibes Tiran el pasito Me comí una barandita Flores Bueno Este es el BCF Gente Este es otro De los barriacitos Picantes amigo Y la verdad Que como siempre Le digo En mis videos Todos los barrios Tienen dueños Nos metemos Nos metemos Por los pasillitos Del BCF Acá también Son angostos Esto es bien Represente Bien finito Para que no te dé Pánico El perro malvado Hay balquines Adelante mío Bien montado Para allá Hay otro pasillo Pero nosotros El que tenemos Que agarrar Es la línea H Como están los pasillos Acá el toque Los vecinos Ven toda esta movida Y dicen Que está pasando Pica todo Mirá Mirá Y bueno Esto es BCF Como lo repito A cada rato Mirá Ya llovió También para Dale que te salen Dos piernas Después de que toca Es agua Acá estamos dando vuelta Metemos por uno Salimos por el otro Yo lo sigo A los muchachos Ahí vienen más Somos una banda Me meto en los pasillos Ahí está Este es el verdadero Motoblock ¿No? Chicos Por su buena Seguridad A los motoblockeros No quieran hacer Lo mismo que yo Porque Tenés que tener Tenés que tener A la gente Indicada A los que te van Hola señora Y acá estamos Buenas Buenas Por acá tenemos La gente Todo BCF Pa Todo el BCF Acá con los pibes De Newbel Toda la banda Acá todo de Newbel El BCF Mientras que grabo Mi video Click Me estoy haciendo Mi vlog Los pibes Me dieron la cabida Para todo Amigo Me dijeron Hoy BCF Hacé lo que vos Hacé lo que vos quieras Grabá Métete en los pasillos Que hoy Nada amigo La gente se está portando tan bien Que no voy a saber nunca Cómo agradecerle Lo que me están haciendo vivir Lo que me están haciendo pasar Lo que estoy conociendo Lo que les puedo hacer conocer a ustedes Lo que les hago llegar amigo Porque esto no es porque se lo permito yo Se lo está permitiendo la gente del barrio ¿Cómo le va maestro? La gente del barrio permite Que vos estés viendo Mi video perro Que estés viendo mi video Y que estés pudiendo Conocer el BCF El verdadero barrio Donde los pibes Muchas veces estuvieron en guerra Eso es algo delicado Para contar amigo Pero muchas veces Por acá los pibes Estuvieron corriendo Con metralladora Con fusibles ¿Entendés? Tienen Los pibes acá Yo sé que en este barrio Están con la mejor tecnología amigo Por eso Que hoy hayan permitido Que entre Que venga Que filme Es un privilegio Perro Es un privilegio Que tengo que agradecerlo En este motoblog En este motoblog Que vine a hacer a BCF Y que terminó siendo Mi video click De un tema que grabé Apenas empecé a hacer motoblog Que me cebo la onda Y hice un RKT Así que BCF papá Te amo Amo BCF Los pibes de ATR amigo Estamos por BCF amigo Con los pibes que Me segundiaron Me llamaron Por eso siempre les digo Comenten los barrios Porque esto es lo que pasa amigo Yo me termino haciendo amigo De los pibes del barrio Por entremedio De los videos Que voy subiendo Y la gente Se copa cada vez más amigo Para que sigamos Firmando Y que podamos Hacer esto Que tanto nos gusta amigo No mirá Mirá lo que De todos los pibes Esperándome que vuelva yo A esta zona Del barrio A seguir ranchándola A seguir tomando algo Porque Eso es lo que ahora va a pasar Después de que ya grabamos Todos los videos Amigo ¿Cuánto es? 3,400 Listo Le pago con 4,000 Estamos comprando Un gancia Para empezar Hace mucho calor Está para el gancia Con spray Con hielo Muchas gracias Muchachos Para seguir festejando La habían perdido Nos fuimos Lo que hicimos por la lata Lo que hicimos por todo lado Amigo Nos vamos con todos los pibes Este es mi motoblog Gente Yo soy Frijota Artista de Rosario Estuve un tiempo detenido Gracias a Dios Eso me ayudó A pensar A cambiar Y bueno mi gente Esto fue mi recorrido Por BCF Y a continuación Les quiero dejar Unas imágenes De un chico muy querido En el barrio De San Francisco La foto de Marcelito Las imágenes De un mural Que le hicieron Acá en el barrio Porque fue un chico Muy querido en el barrio Y que pateó Por toda la ciudad de Rosario También en agradecimiento Por dejarme venir al barrio Les quiero dejar El adelanto Del video click Que grabamos acá En San Francisco BCF Gracias gente De corazón Agradecido Eternamente Antes era Frijota Y ahora Jota Andan Fri Después no se la cuenten Que pilotos Somos los mibes En el barrio Saliendo de fuga Por lo más fácil Y si yo